Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros diputados, integrantes de esa decimasexta legislatura. El pasado 28 de septiembre de este año, hace unos días, el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas, firmó un convenio con el Congreso en el que se compromete a colaborar en capacitación sobre derecho electoral. Y yo me pregunto, ¿qué calidad tiene Víctor Vivas y Nora Cerón para firmar un convenio cuando la mayoría de sus sentencias han violado la Constitución y diversas leyes en la materia? La verdad es que me parece que tienen poca vergüenza. Ya se olvidaron del descrédito con el que cuentan en Quintana Roo. Vamos a recordarles un poco. Soy prueba de su constante parcialidad. En el 2019, cuando se deliberaba a quién se le entregaría la última diputación plurinominal para integrar esta legislatura, el Tribunal Electoral, con la sentencia de estos dos magistrados, le dieron esta diputación plurinominal al PRI, con una sorprendente, increíble y hasta ridícula interpretación de la ley electoral. En aquel momento, su servidor acudió a la Sala Regional de Jalapa, en donde reconocieron que dicha diputación le correspondía a Morena y, en específico, a su servidor. Posteriormente, la disputa continuó en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, donde ratificaron la misma decisión de la Sala Regional de Jalapa. Y si hablamos de lo faccioso que son las decisiones del Tribunal Electoral, el Instituto Electoral de Quintana Roo no canta mal las rancheras. Fue leyendo que, con el voto de los consejeros Mayra San Román Carrillo, Juan César Hernández Cruz, Elizabeth Arredondo Gorosica, Juan Manuel Pérez El Puche y Adrián Sauri Manzanilla, decidieron darle esa diputación al Partido Oficialista Confianza por Quintana Roo. Y es que, si vamos a hablar del IECRO, también habría que recordar que el Instituto Electoral de Quintana Roo tiene como primera obligación el fomentar que los ciudadanos acudan a votar. Quintana Roo, el año pasado, en el 2019, fue el primer lugar en abstencionismo a nivel nacional. Habría que hacer una reflexión sobre el papel de la autoridad electoral, pues su mandato lo obliga a fomentar la participación de los ciudadanos en las elecciones. Sin embargo, omitió su principal obligación. Por primera vez en el Estado, no existió una campaña estatal de fomento al voto, y eso nos hace pensar a quién querían beneficiar. Medios nacionales tienen registrados que en el 2019 el abstencionismo en Quintana Roo fue cerca del 80%. Quintana Roo ocupó el primer lugar nacional. Es decir, el IECRO no ha cumplido con su primera obligación. En aquel proceso, en el 2019, también puedo mencionar el caso de la diputada Erika Castillo, quien tanto el Instituto Electoral como el Tribunal Electoral de Quintana Roo le arrebataron su candidatura y tuvo que acudir a la Sala Regional de Jalapa y posteriormente a la Sala Superior, donde le reconocieron su candidatura y tuvo que arrancar su campaña 15 días después. Otro caso, podríamos también mencionar la reciente sentencia sobre el caso de Puerto Aventuras, que también intentaron utilizar para aplicar un juicio político contra la hoy alcaldesa de solidaridad. Definitivamente, ni el IECRO ni el TECRO son instituciones confiables gracias al actuar de sus consejeros y magistrados, respectivamente. Sus interpretaciones de la ley tienen un padrón constante. Son a favor de sus intereses y en contra de la legalidad. Hago un llamado desde aquí, desde esta tribuna, la honorable y más alta tribuna de Quintana Roo, a los senadores de la República, quienes tendrán la facultad en diciembre de este año y en diciembre de 2022 de considerar la posible reelección de los mencionados magistrados. No olvidar su actuar de imparcialidad, de escasa imparcialidad, con interpretaciones sorprendentes de la ley. De manera personal, documentaré cada una de las sentencias revertidas de estos magistrados para que buscan con ello promover su no reelección y la haré llegar al Senado de la República. Quintana Roo merece instituciones imparciales, no más consejeros y magistrados sin crédito alguno. Muchas gracias.